Es que la un amigo me está en desameni ¡Gracias! Every new day is perfect to me I'll save love for another night Oh mama, oh mama, oh papa Si vous sadiez ce que te gras dans ma tête Oh mama, oh papa Regardez-moi, vous verrez que c'est tout fête Oh, oh, oh Diamond in the sky Sempre close to us, we're now Piantiamo insieme un seme che ci faccia stare bene Oh mama, oh mama, oh papa Si vous avez vu, c'est tout fête Si vous avez vu, c'est tout fête Tu es juste toi, tu es juste toi Tu es juste toi, tu es juste toi Tu es juste toi, tu es juste toi Say what we always need Say what we always want I'll lay in, I'll lay in I wish you both the world Say what we always need I'll lose my head over you You can't get me one when you want it No kind should come to the morning No, I can't hide from the truth I'll lose my head over you You take what you need when you need it Two shots to my heart Get ready for la festa La, 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 la Everything's perfecto Oh, 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 oh Let's go, let's go, let's go Tonight will be bellissimo Hey, 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 hey ¡Mai la 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 la! ¡Oh, my best! ¡Süimey best! ¡Hör en fin! ¡Aunción! ¡Oh, mys! ¡Aunción! ¡Dran? ¡En fin! ¡Ona.. ¡Dran? ¡Aunción! ¡Lay la Early manera! La Realidad ¡Gracias!